Se me apetece Ya Coco, ¿cómo estás, señora bonita? Ya va a comenzar su comedia favorita Usted que busca risas estando ahí en casita Se me subió el muerto, es la opción que usted necesita Galea a la flaquita que grabé estos conjuros Que acomode bien el audio, no quiero un problema ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Se bricó el flaquita! ¡Se me trae los audífonos! ¡Buenas noches, mi querida señora bonita! Y mi señor bonito que está ahí en casa ¡Claro que sí, señora bonita! ¡Claro que sí, señor bonito! Ya llegó el programa preferido Preferido de grandes y chicos Ya llegó el programa que le trae el júbilo a su vida Que le trae la algarabía A esos momentos difíciles que usted está pasando Porque sabemos, señor bonito Sabemos, señora bonita Que al final de todo, la vida es un subibaja La vida es una montaña rusa A veces estás arriba, a veces estás abajo Y a veces estás en medio Porque te toca el trío y te tocó en medio y pues ni modo Pero así estamos, señora bonita Y sabemos que a lo mejor hay momentos bajos Pero para eso es donde llegamos nosotros Para que con nuestra genialidad Ustedes digan ¡Ja, ja! ¡Qué chistoso! Hay que vivir Así es, señora bonita Señor bonito Ya llegamos aquí con ustedes Para su contenido gratuito Que usted no paga Pero como exige ¡Se me subió! El difunto Oye, por un momento Dije Diego Dreyfus Con esas palabras De motivar No, porque Farid es de chido Diego es un estúpido, ¿no? ¿Ah, le dijiste estúpido a mí, va? Digo, digo, digo ¿Cómo? A ver, a ver Y, güey, te dijo que no eres chido ¿Por qué no me comparas con él? O sea, porque la filosofía estuvo muy barata Como la de Diego Dreyfus Y te dijo barata, güey Yo como me dejó el chicharito el güey Sí, pues se lo dejó bien mal ¿Por qué? ¿Eh? Pues yo, es que yo no sé Yo no sabroso O sea, es que dicen Yo no sé qué tan cierto sea Yo la última vez que vi al chicharito Estaba haciendo un sándwich Es la última vez No sé qué tan cierto sea Pero dicen que a partir de que empezó a seguir Los consejos del líder Eh... ¿Se metió al coaching? Chicharito, güey Ajá Que ahí fue donde se piró Dicen, yo no sé qué tan cierto sea ¿Se piró? Yo no conozco al señor Hernández No, no mames Es que vale verga, güey Pero, sí Ya perdí Pero igual puro Olimpo United, ¿eh? Aquí ¿Es donde está el Oribe también? Ajá Ah, puro pincho Oribe Pero al palabra El Oribe Me cae re bien el Oribe Ay, perdón Sí Ojalá no se hubiera opacado Por el eructo de Iván Mis buenas palabras Pero... Pero... Venga, campeón Que estaba dormidito en mi trabajo Porque yo tenía que despertar Sí Siento como que yo no te iba a hacer la broma de Me voy a dormir porque todavía no encuentro en historia Y sí se durmió Y de repente está... No era broma Está roncando Y nos empezó a salir de que está roncando Despierta Y dice ¿Quién está roncando? Escuché un ronquido Escuché un ronquido Sí, yo lo escuché, güey Yo lo escuché Y aparte estuvo fuerte ¿Quién? Se está durmiendo En el trabajo Merga, con baba Con baba, con baba aquí Sí, todo me adoro Merga, merga, flaquito Es que de verdad que a ti te vale merga este trabajo, flaquito Este... Pero ya estamos aquí Un día más Un dólar más Un programa más Una semana más Para que... Digo, para ustedes es una semana Nosotros justo Iván se durmió Y volvimos a grabar Este... Que justo estaba... Estaba platicando el otro día con esta Diana Wong Es de... Influencer TikToker De las redes sociales Ah, sí, sí, sí Creo que Liz también es su compilla Ajá, de... Tiene el podcast Se llama Seis de Copas De pura... De pura mujer Mujer Estaba platicando el otro día que... Que subió una historia Que ya se iba a ir a grabar, ¿no? Eran como las nueve de la mañana Ajá Y le digo ¡A la verga! ¿Por qué te van a estar temprano para grabar? Dice que grabamos todo de un chingarazo, ¿no? Dice que grabamos como cuatro por la mañana Y le digo ¡Ah, nosotros también! Ya estamos haciendo ese experimento Y me dice Sí, aquí ya traigo todos mis outfits Le digo ¡Ah, eso sí! Nos hacemos un chingarazo El mismo outfit con el que llegamos El mismo con el que nos vamos Sí, sí Y yo con esta misma playa me voy a dormir hoy Y mañana yo... Básicamente En el gimnasio ¡Somos igualitos! ¡Somos exactamente la misma chingadera! Si el turno de mañana es la barbacoa Va a traer esta mismita O sea, es que sí O sea, yo llego y con esta me duermo Y me despierto Y todavía antes de bañarme Claro Traigo este Entonces, si voy al gimnasio Y desayuno o lo que sea Sí Igual... No, pero es que ahí no hay tanto pedo, ¿no? O sea, te estás bañando igual todos los días Y cuidar el agua, güey Ah, vive el agua Y yo le digo a la Diana Este... Le digo yo La gente ve una semana completa de mi contenido Con mi primera playera de Goku Es que también O sea, si nos traemos otro cambio ¿Qué sería? ¿Otra playera de Goku? Así como de... La de Vegeta La de Goku No mames Mi playera negra más oscura Por la que pedí la visa Sí, exacto, güey Pero saludos a Diana Wong Que es muy chistosa A ver si un día la invitamos por acá Sí, saludos Que le caiga, que le caiga Este... Y... Ya, eso fue todo Muchas gracias por ver este programa Sí Como la broma que hicimos una vez Ahí se cayeron, güey Sí, 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 sí Cayeron, güey No puedo creerlo Yo confiaba en ellos, güey Yo confiaba en que iban a decir Yo sé que a veces nos sigue gente pendeja, güey Yo lo sé, güey El otro día subí una historia de... Este... De los shows, ¿no? Y es como de... ¿A tal si van a venir? Y es como de... Acabo de decir el puto nombre ¿Qué verga no escuchan o qué? Sí, es bien desesperante, güey A mí creo que me desespera también más Les dejo el link aquí Oye, ¿y los boletos de tal? Como dije... Les dejo el link Hasta en el... Yo lo que no entiendo es... Aquí toda la ciudad Yo lo que no entiendo es cómo ven esas stories Porque... O sea, yo cuando veo una story Pues la veo completa, ¿no? O sea, si es alguien que me interesa, pues Veo hasta que se acaba la rayita Entonces yo me imagino que es banda Que nada más ve Que está diciendo Oigan, fechas Y le voy a decir de una vez Antes de escuchar todo este video completo Claro Y a lo mejor por eso pasan ese tipo de pendejas Porque a mí me parece irreal Que lleves un mes Diciendo Acuérdense del show de Ciudad de México Primero de junio Vamos a estar en el Pepsi La verga y bla, bla, bla Y todavía La gente te diga Oye, pero pues ya toca Ciudad de México No es como... Ya casi se llega ¿Qué está pasando, güey? Tampoco entiendo el... Este... Este pedo de... Anunciamos que soldauteamos ya Benditos a Jesucristo En... En la... En la galería En la galería Y así mensajes de... Este soy yo festejando por el galería Sí También a mí me dijeron Que abríamos otra fecha Abriendo otra fecha Ay, no alcancé boleto Y es que joder Llevamos dos meses Tres meses, hijos de perra Sí, tampoco lo llenamos así de... Sí, de dos días Sí, no fue de tres horas para llenarlo No, no, no Se tomaron sus dos meses, ¿no? Más o menos Sí, sí, sí Fue... Fue un arduo a chamba Fue un arduo a chamba De anunciar y de bla, bla, bla Que no pa' No, pero... No, pero Guadalajara siempre ha sido buen Pero Guadalajara... Preciosos mis Guadalajaros Todos los que van a ir Y todos los que dijeron Ah, para la segunda fecha La verdad es que nos vemos el próximo año Ya Sí Ya, o sea... O abrimos una chiquita en este año Después Pero a chiquita sí De que en una pozolería Pero solo si nos invitan el pozole Sí, sí, sí Uy, en el Milcahuamas Sí, es un show al Milcahuamas, ¿eh? Se me subió el mal del puerco Se va a llamar ese show Sí, güey, porque si lo hacemos Se me subió la bruna Sí En el Milcahuamas Y que le ibas a... Cuando ya sea la hora Que de... ¿Por qué no me gusta de que está dormido? Yo sigo repitiendo aguachile, perdón Eh... Pero después de este... Brevario cultural De este brevario De cómo son pendejos a veces A veces A veces Como también Que pauté la... Nuestro... La segunda función de Tijuana Este... Güey, pues pongo ahí Este... Tal día Eh... Y pongo este de este lugar Y pongo boletos aquí ¿No? No hay un comentario que decía ¿En dónde compro los boletos? Es como... A mí me dio mucha risa apenas Un mensajito que me llegó de Disculpa, los boletos para las fechas Y despuesito así como 10 minutos de que lo vi Ya lo vi en tu perfil Me sentí pendeja A mí todavía me pasó eso Y yo, ah, ok, ok, ok Bueno, bueno O sea, no todos... Obvio no todos son pendejos Pero hay uno que otro que... O sea, es que sabes que Aparte yo sí lo... Digo, obviamente guardando proporciones ¿No? Porque sabemos que no estamos ahí Ni somos ellos Pero... Jesucristo Jesucristo O sea, pero por ejemplo Si viene... Si viene... Oye, no te vas a hacer La crucifixión, disculpe No, 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 pero... Si viene Muse Ajá Si viene Carlos Rivera Que te gusta decir Yo no le voy a escribir A las redes de Muse Oye, maté a mí Disculpa Hola Mucha ratota No, ese ya trae La banda hecha mierda O sea, no le voy a escribir A Carlos Rivera Oye, ¿dónde compro tus boletos? No, vas a poner... O sea, a lo mejor Te metes a su perfil Buscas el link por ahí Igual, justo Cuando estás guardando Las redes de YouTube Ya sabemos que no estamos En ese nivel Ni mucho menos Nosotros sí contestamos A lo que voy es Como fan Buscas El... Yo quiero ir Voy a buscarlo Porque también O sea, de una vez Les decimos aquí Que los links oficiales Solo están en el perfil De nosotros tres Sí O el de... ¿Qué pedo con el de la reventa De Encena? No mames, güey Porque justo Si alguien hace como Que dice Voy a buscar los boletos Por mi cuenta Y pone Boletos para Se me subieron muertos A Luis Potosi De repente Ya hay páginas de reventa En donde venden Los boletos En 5 mil baros Que a ver Si ustedes Algunos de ustedes Pagaron el boleto En 5 mil baros En una página de reventa Lo queremos mucho Pero está muy inmenso Porque ahí estaban Los links Para comprarla bien A mí me hubieras mandado 3 mil Y te meto al show Con foto y todo Sí, sí Un compa Un compa de aquí Y convives allí Con nosotros En Camerino Nada más tenemos Y van a ir como El compa de Solín Es bien raro Los seis compas De Solín Son bien raros No la chupan si quieren Y así Y por menos dinero De lo que pagaron Pero justo O sea, también Pónganse verga De que si se Entran a la internet Al internet de las cosas Y ponen ahí boletos En algún momento Puede que caigan en reventa O sea, nuestros boletos No están en más de mil pesos Para que ustedes sepan Y ahorita que ya estamos viendo Que si los pagan en 5 mil No, el próximo tour No, mames De repente No van a ver aquí oro Flaquito de oro Pero, de todos modos Para no errarle Usted entra a los links Que están en el perfil De cualquiera de nosotros En Instagram En el perfil que dejamos Digo, en el link Que dejamos Aquí en la descripción Del video Que sí se va a estar Actualizando, ¿verdad? Flaquimich y Flaquito Porque en el episodio pasado Pusieron el link De la lobillar todavía Porque nada más Porque Sí, nada más Porque hace 8 episodios Estuvo, me parece justo Que lo sigamos Invitando, ¿no? Sí, no pusieron mi cuenta Para que me depositaran Por mi cumpleaños Pero estaba Pero estaba el link De la lobillar Claro Sí, sí, sí Claro ¿Por qué prioridades? ¿Verdad, flaquito? ¿Verdad, flaquito? El flaquito Jugando Clash Royale Está dejando con una morra Así, estos pendejos Ya ves Mándame tu culo Flaquito ligando Mándame tu culo Mándale culos al flaquito, güey Que justamente hablando de esto Pues recuerde que seguimos teniendo el tour Y aquí están apareciendo todas las fechas A las que vamos a ir Ya abrimos segunda función de algunas Esperen segunda función de otras Pero pues más adelante Así es cierto Dice lo a realizar, flaquito Así es cierto ¿Ya checaste que sí, flaquito? Así es cierto No, pues sí me mames Ah, sí, flaquito Se dice así, verga yo Verga yo Verga yo Y así como tenemos este Ese contenido Contenido totalmente en vivo Donde va a pasar casi tres horas De pura risa y diversión También tenemos contenido gratuito En los canales de nosotros tres Usted aquí está viendo Se me subió el muerto en mi canal Como todos los jueves Suscríbase Como también puede ver Él reaccionando en el canal de Solín Y los videos en vivo En el canal de Solín Así es Todos los martes y los miércoles Y los resolvedores En el canal de Alex Quiroz La nueva sensación del internet Ajá, los sábados Así que ustedes suscríbase Del internet de las cosas A los tres canales Así hay que ponerle, güey La nueva sensación del internet de las cosas Los resolvedores Y la nueva sensación del internet de las cosas Ya donen, ya donen Sí, ya Que en el de mi cumpleaños Donaron bastante Como que la banda que no vio la cuenta Dijo Pues va a donar aquí Le va a donar Y nos va a tocar a los tres De la repartición por mensos Perfecto Uy, en mayo donen Paldes de mi pal de Iván Ah, sí No, ahí sí Que risa la propuesta La propuesta de lo de tu cumpleaños No, hay que decir ¿Lo quieres plantear? No, hay que decir Ay, ahí me dio mucha risa ¿Vamos a recrear la batalla de Puebla? Sí ¿Vamos de la Francia? Un pinche pastelazo ¡Hombre perros! En realidad ¿La batalla de Puebla fue en Puebla? No, pero No, no, pero Llegaron a Puebla, ¿no? Ajá Los franceses Sí, sí, sí O sea, ahí empezaron los vergares De hecho, en realidad Los vergares fueron hacia Puebla De Veracruz, ¿no? Sí, vamos a recrearlo Para que los volamos Mejor aquí Tienes todo La perra razón Me parece ¿Qué les parece si vamos a París? Vamos a París ¿Cuándo vamos? No, 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 ¿cuándo vamos? Pues le pagamos el vuelo a unas francesas Y las Con pastel Les decimos Y ponemos una silla Dos sillas y un pastel Y nosotros ahí sentamos Bueno, bueno, va Me parece Creo que no fue así La batalla de Puebla Pero va Pero me gusta nuestra Nuestra versión Sí, es que me agarran todo Nuestra versión dramatizada De la batalla de Puebla Disparados de Goku Todo Sí fue Sí fue Goku El que nos salvó ¿No? Es como le ganamos A los franceses El comandante Ignacio Zaragoza A Goku ¿Ves? Me pasaba viendo En TikTok Donde una vieja Que le estaba preguntando De los niños héroes ¿No? Porque estaba muy sorprendida Sobre la historia De los niños héroes Mexicana O sea, no se sabía Ah, mexicana Ah, ok Y entonces el güey Le está platicando Según su versión De cómo pasó Y dice No, pues agarró la bandera Y se aventó Y dice ¿Por qué se aventó? Pues no sé ¿Por qué se aventó? Pero se aventó Y así para acabar Con los gringos Y así, ¿no? Para acabar Les cayó encima Una planchita con la batalla Y es que tú te vuelves La bandera Te vuelves bomba Y dice ¿Cómo se llamaba Que se aventó? Le hace Tito Fuentes Pues así dice Si alguien dice Juan Escutia Luego luego dice Sí, luego luego Claro Es el más famoso Entiendo que no te juegues De todo De Montes de Ocas Te cuentas Y dices No es tan normal, ¿no? Pero Juan Escutia Es el más Tito 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 algo aparte Es que creo que le decían Tito el aventado El aventadito El aventadito El aventadito Pero bueno No mames, güey Vamos a empezar con la historia Que dicen Yo no sé tanto De esa historia Pero dicen que en realidad Eran unos hijos De su puta madre Los niños héroes Que no estaban castigados Por pendejos en la academia Ah, sí Que por eso eran Los únicos que estaban ahí Que por eso estaban ahí, ¿no? Digo, no sé Habrá aquí alguien Que sepa más que yo No, sí, sí Que son héroes creados Ajá Sí, 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 sí Y de hecho también dicen Que no es que se haya envuelto La bandera Y se ha aventado Se tropezó, ¿no? Se estaba cayendo Y se agarró de la dame Y se vino con todo Sí, pero suena más patriótico Y entonces salvó la bandera Para que no se fuera Sí, porque se estaba Aúl El pendejo de Juan Escutio Justo está muy pendejo Que es como de Acabó la guerra Aventándose, ¿no? Es como Dimo que dejaron Los gringos Como de Ah, no, sí también loco No, no, nosotros sí también Aparte de esa La ganaron los gringos Sí Ellos nada más Estuvieron como Sí, sí, sí Héroes de ni verga ¿Ni verga? Sí, es como si A ti te verían Y dices No, me rifé Héroe Héroe Hazme un pozole, mamá Bójame en una estación En el metro Déjame una calle Ah, pero Después de Este brevario histórico Qué bueno que ustedes Aprenden dando con nosotros De verdad Sí Dejen la primaria Vengan aquí ¿Quién nos ve, güey? ¿Quién nos ve, güey? Eso no está bien Ya llevamos 10 minutos De programa Y aprendieron que Tienen que ver Fechas y links O sea, no ser pendejos ¿Qué pasó el 5 de mayo? ¿Qué pasó el 5 de mayo? ¿Ya saben dónde es la batalla de Puebla? Por si tenían dudas Sí, sí ¿Cómo se llama un niño héroe? ¿Cómo se llama el que se aventó? No sé Por si algún día El Islas Bloch le pregunta ¿Quién es la calle? ¿Quieren ganarse 200 pesos? Juan Scooter Agustín, ¿verdad? Juan de la Barrera Francisco Montes de Oca Y ya me perdiste ello ya ¿Había un Bocanegra? ¿Había un Bocanegra? Sí, Juan de la Barrera No, Bocanegra es el que escribiste Bocanegra es el del himno Sí A ver Juan de la Barrera Juan de la Barrera Agustín Melgar Agustín Melgar Y ya Tito Faltan dos Tito el Bambino ¿Tito el Bambino? Juan de la Barrera Juan de la Barrera A ver A ver A ver, te voy a ver, Flaquito ¿Se está buscando, Flaquito? Sí Juan de la Barrera Juan de la Barrera Vicente Suárez Vicente Suárez Vicente Suárez Vicente Suárez era el que nos faltaba, güey Y ya Francisco Márquez Francisco Márquez Francisco Márquez Francisco Márquez Fernando 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 Ah, yo dije Francisco, güey Qué pendejo Fernando Montezoca Fernando Montezoca Francisco Márquez Agustín Melgar El teniente Juan de la Barrera Juan de la Barrera El teniente Por eso le dio a los infiernos El teniente Y ya después se fue a Estados Unidos Con Forrest Con Forrest Gomes Si ustedes ven las fechas Coincide la edad del teniente Dan Con el 2001 Les digo, deja la escuela Sí, sí, deja Ay, pero ya ¿Quién empieza? Ya vamos, ya empiezo La primera historia de la noche Que nosotros traeremos historia larga, eh La primera historia de la noche No la cuenta Antonio Reyes Hola genios e invitado Espero que algún día lean a esta historia Que involucra cuatro generaciones de mi familia Todo comenzó con mi bisabuelo materno Era un hombre muy violento Y se rumoraba que le interesaba la magia negra Total que pasó unos años en la tarde Disculpame Qué chistoso esto Sí, amigo Como caricatura, ¿verdad? Como el pato Lucas Me gusta ¿A ustedes no les gusta estornudar? A mí sí, la verdad O sea, la sensación Ah, ok Sí, es como que me lo provoca No, 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 no O sea Ay, se me atojo un estornudo No, no, no Pero cuando estornudas Como que es un alivio chido, ¿no? Sí, sí, claro Aparte yo sí lo dejo fluir No sé Sí, sí Sí, yo también El Gino se va a estornudar como señor Que parece que está en película Así que parece que le va a dar un caratazo a algo Aquí, yo digo, disfruten sus estornudos Sí O sea, a menos que estés como en un velorio Bueno, sí, ahí sí Guárdaselo ¿Por qué falta respeto por el muerto? Imagínate ahí La familia Que alguien tenga salud Y trae un muertito ahí En un anexo Nuestro truco De alguien va a decir salud A calentar el hocico A ver, todo comenzó con mi bisablo materno Era un hombre muy violento Y se rumoraba que le interesaba la magia negra Total que pasó unos años en la cárcel Porque lo atraparon llenando el sótano De la parroquia del pueblo con explosivos ¡A la verga! Y pero con zambigotes ahí, güey Confesando que planeaba hacerla estallar Durante la misa del mediodía No, mami No, loquito Sí En su lecho de muerte Explotó Se olvidó poner una bomba La que traía en su bolsa Se guardó un contigo Creo que tú me enseñaste el video De los güeyes que van a balasear una casa Amo ese video Amo ese video Y alguien quita uno de esos güeyes Le quitan seguro a la bomba Y no la avienta Y entonces se van Y así se ven la cámara Como el coche va Y explotan Está hermoso Aparte le hicieron edits Con caricaturas Con cosas así En el que se está viendo Y de repente pues truena la verga Sí, güey Está de caricatura O sea, es algo que le pasaría al coyote No, yo vi otro Hay otro Creo, no me hagas mucho caso Pero creo que era una marcha en Perú Bolivia No me acuerdo Y entonces está de caricatura Porque hace cuenta que el güey Quita el seguro Y avienta el seguro Y saca un letrero que dice Y otro boliviano Otro boliviano Se va por un túnel Que pintó Ay, güey Si estás seguro Que si no confías en ACME Menos en ACME Bolivia A ver En su lecho de muerte Se vino una tormenta muy violenta Y dicen que escuchaba Como si un toro Estuviera encerrado en su cuarto Cuando Cuando se cayó La tormenta cesó Años después A su hija Tía de mi mamá ¿Como Ricardo Pérez? ¿Qué se hace? ¿Sí? ¿O no? Cesó Ah, ok Ah, gracias para aclarar Años después A su hija Tía de mi mamá La tuvieron que llevar A misa A desanación Chicha Es que andas con todo La tuvieron que llevar Cuando la traes La traes Que nada más Tenía que despertar Una dormidita Una que está ahí Con todo Y la genialidad Pero abunda La tuvieron que llevar A una misa A desanación En Puente de Hula Porque decía Que una tarde Rezando a la figura De un ángel Este se convirtió En un demonio Y comenzó a atormentarla En sus sueños Pasamos a mi mamá Ella Se encargaba De arreglar Y limpiar la iglesia De la colonia Cuando estaba embarazada De mi cuenta Que se quedó dormida En el santísimo Cuando estaba rezando Dice que vio Como salía De su cuerpo Y se dirigía Al cielo Cuando de pronto Una mano demoníaca La intentó tomar Del vientre Y ella en su viaje Podía sentir Como me movía Pegándome Más a ella Como si estuviera Asustado El feto No mames No mames No mames Esa es mi piernita Epa, epa Mi almita Mi almita Cuando de pronto Detrás de ella Vio una cruz bajar Del cielo Iluminando todo Qué puto trauma Era ese video Perdón Me acordé del video Cuando te lo ponían ¿Por qué me haces esto Esa es mi piernita ¿Qué puto trauma O sea para un niño No, picho video Más manipulador Más manipulador Justo Porque es como Los fetos No hablan estúpido Sí, güey Es como si una costra Te dijera Epa, epa No me arranques No, pendejo Toma esto Hongo del pie No vas a poder conmigo Ni con mi cosis Ella vio bajar del cielo Iluminando todo Una cruz Haciendo que la mano Desapareciera Y ella despertara Llegamos a mí Desde que tengo memoria Veo fantasmas Siento energías Y he tenido viajes astrales Una noche Mientras dormía Soñé que avanzaba Por una calle En tono sepia Mamador Ni tus sueños Pueden ser Normales Cuando las casas salía Cuando de las casas Salían personas Con ropa blanca Cubiertas con sangre Y me arrojaban Pedazos de cuerpos Desmembrados Cuando de pronto Una mano demoníaca Tocó mi hombro Por detrás Como si me abrazara Como si se tratara De un viejo amigo Vi que era un ser De unos dos metros De altura Con una túnica negra De la cual Se podría aperecear Que usaba Una máscara roja Con una expresión Grotesca Comprendí Que lo que estaba Detrás de la máscara Sería aún más aterrador Si la máscara Estaba culera Juan Pazurita ¿Quién es la máscara? Qué pendejo Así es Angélica Vales Está detrás de esa máscara Yurem Total que Si estuvo Si estuvo en el buen fin En la UCALPAN La máscara Total que se acercó a mí Y me susurró Me voy a comer tu alma Por lo que Mi mejor reacción Y aprovechando Que estaba cerca Fue morderle el cuello Y arrancarle un pedazo Y decirle No Si te como yo Primero ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! O sea Todo esto fue un sueño ¿No? Sí, sí, sí ¡No mames! A lo que le mordí el cuello Y le hice un chupetón Sí, exacto A ver cómo reacciona tu esposa Y le dije ¿Te gusta su rosa? A ver cómo explicas esto en casa Pendejo Serás muy el diablo Pero tu esposa se va a poner bien pendejo ¡Verdad! Te pasaste Una moneda Una moneda Una moneda Pásame una cuchara rápido ¿Ya se quitó? En el invierno no hay refris ¿Cómo voy a enfriar mi cuchara? No, si te como yo primero Ay, no, 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 no Como una anécdota extra Cuando mi abuelo paterno Te la voy a chupar No, si te la chupo yo primero ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿No es objecer? Ah, con que sí Ahorita Pues bájate el escroto Con tu puta madre A ver a quién le apesta más la verga El mío traje es mezcla Puta madre, es cierto Como una anécdota extra Cuando mi abuelo paterno Le dio demencia senil Y ya no reconocía a nadie Una vez que fui a visitarlo Se me quedó viendo Y me preguntó ¿Tú eres hijo de...? A lo que mencionó El nombre de mi bisabuelo materno Es que eres su viva imagen Y como no hay fotografías De los familiares más grandes Mucha gente concuerda Que soy el único de los bisnietos Que se parece al bisabuelo Espero que me lean Eh, guau 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 Bueno, si son familiares Sí, sí, no, pues Eso se llama genética Genética Mucha mordida No mames, ¿te parece a tu bisabuelo? No, eso es sobrenatural La vida imagen de tu papá Es que el diablo está en tu lado No, es que el diablo... No, es que satán Dicen que me parezco a mi tatarabuelo ¿Quién te dijo? El abuelo senil Me dijo que estoy igualito No, pues va a tener razón Debe ser el diablo O tiene razón, no es el diablo Pero ahí está la historia de... Don Antonio De alguien que soñó que mordiera al diablo Está chistoso que hayas mordido al diablo Y lo verguero, eh Sí, sí, sí Gran resolución de problemas, eh Te voy a picar el culo No, no, si te lo pico yo primero ¡Sabe el código! Sí, porque el diablo, ¿qué va a hacer? Si lo muerdes, pues te come, ¿no? La verga No creo que se espante de una mordidita Es el diablo Igual nunca se atreve O sea, que me está tomando miedo Porque mueve la verga Es el diablo, güey O sea, ese güey Ahorita le está metiendo Tichos a la tigresa, ¿sabes? O sea, ese güey Ne vale verga No sé, está pensando en un personaje malo Y como hay unos que no puedes decir Porque YouTube anda de pinche marica Sí, el Chaplin malo El Chaplin malo, güey Ahorita le está así Que le va a asustar Que llegue Antonio, güey A lo mejor traía dientes de plata, güey De perrito, güey Me voy a convertir en un prieta de cerro En un prieta de cerro ¡Guau! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Y el diablo ¡Ay, gai, 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 gai! ¿Por qué tengo tierra en mis uñas? ¿Por qué digo suyo de él? El diablo ¡Ay, con H, ay, con H, ay, con H! ¿Y esta mugre en mi nuca ¿De dónde salió? ¡Mami, yo nunca había tenido esto! ¿Por qué me da como eso Una planta del pie? ¡Qué pelota! ¿Qué son mollejas? Quiero unas ¿Por qué traigo unos total noventa? ¡Traito el cero nueve! Pues ahí está Pero Pues muy valiente de tu parte, Antonio Que, oye, no cualquiera muerde al diablo Sí, no Y de verdad que Cristo ha renacido en personas Sí Dijo que aparte algo le había pasado a la tía y a la mamá Oye, el abuelo pinche loquito, ¿no? Sí, sí, güey Sí, dedicaba a la magia negra y dijo Pues a volar la iglesia En este bautizo ¡Qué lógica tiene! Que no avienten el bolo Porque soy el bicho de satán, hijo yo Y que lo agarraron Sí, en la cárcel Terminó en la cárcel porque puso explosivos Bajo la iglesia del pueblo, güey ¡Guau! O sea, yo entiendo que la religión He hecho cosas muy malas Pero no se pasen de verga Como una Nos vamos abajo de la iglesia Me parece algo como del guasón, ¿no? Sí, gustó, güey Como que tu abuelo sigue caminando Vestido de enfermera por alguna razón Alguien se le hizo muy extraño Que don Aurelio iba a estar A las tres de la mañana con tambos así ¿Dónde va? ¿Ningún lado? ¿A la leche? ¿A la leche? ¿A la leche? ¿La leche ya hay que fumarse? ¿Qué pasó ya? Ya ¿Ya mero? Ya mero ¿Y los tambos? ¿Cuál es? ¿No? Por eso Bueno Ahí luego Ahí andamos Es buena onda el don Silvino Don Silvino Tremendo el don Silvino Y ya La tía La tía de la mamá A su tía abuela Que cuando estaba Que le tuvieron que hacer una misa de sanación Y su mamá Que fue la que tuvo el sueño en la iglesia Cuando le estaba rezando Al santísimo Se quedó dormida Y soñó que Se estaba yendo de su cuerpo Como dirigiéndose al cielo Y sintió como una mano demoníaca La jalaba así Para llevársela Yo había entendido diferente No, no, no Y ya después de eso El cielo se iluminó Y bajó una cruz Iluminando así todo Y la mano la soltó Y ya No me digas eso Que todo eso pasó, güey Sí, güey ¿Y dónde estaba mi cerebro Mientras decías eso? No escuché esa parte para nada Para acordarte de otra vez De los niños seres Entonces fue Agustín 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 ¿Dónde la bandera? Sí, sí No, es que sí Trato de poner mucha atención Porque si de repente Una cosita me hace decir Ah, como tal Ya me he apagado No he apagado la luz Sí, o sea Si de repente Apagué la luz Y digo Ah, como luz y fuerza ¿Qué habrá pasado Con la gente de luz y fuerza? ¿Sí seguirán con lo del paro Y todo el pelo? Es que la CFD Es una mierda El flaquito está en paro Ay, sí, es cierto Es que la UNAM De verdad le vale verga, güey Y de repente escuchó Y esa es la historia Y yo Verga, 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 verga No, pues qué caracas Entonces, ¿cómo fue? Eso es bienvenido a mi mente No, nada más O sea, la parte de la iglesia Es donde me perdí yo mucho Sí, solo fue eso Solo fue eso Pero, ¿y ya? El sueño donde la gente Le aventaba cadáveres Y después mordió al diablo Estuvo buena Sí, estuvo buena Está padre la mordía al diablo De hecho, me parece Un gran título de episodio Mordía al diablo Digo, si no sale uno más Si no sale uno más cagado Sí, sí Vámonos con la siguiente historia De esta noche ¿Qué te parece que sea Especial Chavos de Cerro? No sé, también puede ser Puede ser, puede ser Si hay mucho chavo de cerro ¿Hay cerro? ¿Y hay un chavo? ¿Qué haces? Que es especial Mordías al diablo Que resulta que es una práctica Bien común? Y entonces Le mordí el culo al diablo La siguiente historia De la noche de la cuenta Verania 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 06 Que nos platica Cosas de terror Pues qué más Órale Verania Y dice Esta historia Esta es mi historia Y la tituló La niña Y sus enemi- Enigmas No, en realidad La tituló Niña y sus enigmas Sí Porque la está fuera Pero yo La que se ponía adentro Se le fue ahí Unas comillas La niña Y sus enigmas Hola mis queridos Genios penudos Y guapetones Mi historia es un poco extensa Pero creo que vale la pena Como es extensa Si me permiten Más pipí Perdón Es que mi vejiga Es muy chiquita Porque mi pene Es muy chiquita A ver Le estaba contando La chaparra de una vez Que yo estaba Mordillo Y le quería decir Al profe Que me dejara ir al baño Y no me dejaba Y no me dejaba Y yo le quería decir Me va a explotar la vejiga Pero pues Chamaco pendejo Me explotó la vagina ¿Le dijiste? ¿Sí? Ya profe Porque me voy a explotar la vagina Y el profe Nada más Se empezó a cagar de risa Ve niño p*** Ve niño p*** Al rato va a decir Que soy ahí Algo fóbico Ve niño p*** Ya niño p*** Ya niño p*** O sea al rato Va a ser de los que Se cambian Sí se quejan y todo Vete Vete Apenas inventa en Twitter No 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 Vete 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 Apenas inventa en Twitter Ay pero ya Dice Desde que soy pequeña Tengo una gran sensibilidad A lo paranormal Ver fantasmas Predicciones Se me avisa cuando alguien va a morir ¿Qué haces la que tú? Se me avisa cuando alguien va a morir Bueno si trabajas en la CMF O algo así Sí Sí Pero ese es otro tema Cuando yo tenía más o menos Siete u ocho años Comencé a ver dos niños en mi casa Los veía esconderse Pasar O veía sus sombras Nunca pude verles el rostro Los niños parecían como humo color gris Pero en especial veía a la pinche niña Que me hacía tener pesadillas Chicos de humo ¿Se llama el programa? Sí 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 No, no, no Es una rola de Miguel Boteló La chica de humo Ah, la chica de humo De Manuel La chica de humo Sí, es de Manuel No, mamá Esos eran los hijos de la chica de humo No, mamá Ahí están sus morrillos ¿Quién era que la chica de humo Es mamá soltera? Cuando cumplí 13 años Mi papá se enfermó de Ela Una enfermedad bien culera ¿No es lo que le gritaba El abuelo Simpson en la película? No me acuerdo ¿El Simpson? Ela, ela No me acuerdo Creo que es una de las antoinmunes De las feas De las que te van puteando poco a poco Sí Seguro que no es la extraña enfermedad Que se llevó así Debilidad muscular progresiva Esclerosis lateral Amitrófica Ah, ok Bueno, se enfermó de eso Su papá Con el avance de la enfermedad Él quedó en cama Y no podía mover la mitad de su cuerpo Por lo que teníamos que alimentarlo A través de una sonda Uy, qué horror Acomodarle sus armuedas Etcétera Porque el don era bien pinche exigente Si dices ya me voy a morir Voy a exigir Sí Además estás enfermo Y no sé si exigir sea limpio de culo No sé si sea muy exigente De su parte Sí, o sea, también Sí, es como Oigan, no puedo mover ningún músculo de mi cuerpo Me echan la mano para comer Sí, no, no ¿Cómo me hiciste pinche viejo exigente? Mi mamá y yo dormíamos en una habitación Al lado de él Pues siempre a mitad de la noche El señorcito se le ocurría Llamarnos para acomodar sus armuedas No, pinche viejo Hijo de su puta madre Nomás porque se está ahogando Oye, no, hombre Que por eso le dio lo que le dio Por ojete Oigan, ¿será imposible que me acomodan la almohadita? Nomás poquito Es que si le sumo tortícolis a todo esto Ya es un Me parece Me parece demasiado Bueno, ¿sabe qué? Ya la verga Ya Tienes razón Ya si le sumo una enfermedad más Ya Ya, yo ni me tapen Pa' que me den tos también Ya 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 ¿A dónde tope? ¿A dónde tope? Vamos a ver cuántas juntos Ya No cortines A la verga Sí, sí Es todo lo que tienes, Dios A la verga No laves las verduras Así Dámela Si estoy cerco Sí, a la verga Ya Cobijarlo, descomijarlo Era muy O descomijarlo Ya que era muy perfeccionista Ni siquiera Esa habitación estaba acondicionada como una Por lo que mi mamá y yo Atravesamos un mueble grande Y dejamos un espacio Para que fuese la puerta Jaja Ok O sea, no estaba acomodada Como una Como si fuera una habitación Entonces O sea, aparte lo fueron a meter en una bodega No, si pinche viejo exigente No, 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 no No, de verdad No, no, no Él nos gritaba O tenía un palo de madera Con el que pegaba a la pared Con su brazo funcional O sea, ni una campana La dieron al señor ¿Cómo no va a sonar como puto loco? Si para que le hagan caso Tiene que pegar con un palo de madera La puta, güey No te pases El único brazo que le sirve Imagina que no sé si se le cae Verga, verga, verga ¡No! Ya no hay forma de hablar Por si necesita algo O si quiere rascarse No mames, güey O si quiere escalar un monte Por si llega un perro Y ya nos levantábamos Mi mamá o yo Una noche creo que el cansancio fue tanto Que mi mamá Que ni mi mamá o yo Ni yo Escuchamos si nos llamó Pero a la mañana siguiente Mi papá estaba Se hicieron güeyes, güey Yo he hecho eso con la basura Con el señor que toca, güey Son bien mal pensados, güey Con el hecho de No me quiero levantar Si no se puede mover Y es basura el señor Con el hecho de que No me quiero levantar ¿No le está pasando Que se hacen güeyes con eso? Sí Yo para pagarme Como sube al flaquito No, o sea En mi edificio Dejamos la basura afuera Pero cada mes se le tiene que pagar Entonces ya luego Van a tocar y es como de Ah, qué puta güey A lo mejor vengo mañana Pero bueno, ajá Entonces dice Una noche Creo que el cansancio fue tanto Que ni mi mamá ni yo Lo escuchamos y nos llamó Pero a la mañana siguiente Mi papá estaba perfectamente Bien cobijado Con sus almohadas acomodadas Y le preguntamos Que quién lo había hecho A lo que él dijo Pues ustedes no pendejan Ah, o sea Aparte tengo que dar explicaciones O que te O sea Te valgo virgen Y luego me reclamas A lo que él dijo Ya bien lo decía mi padre Fíjate que una frase Que si le traigo bien Mi enclavada siempre es Aquí Mira Me la toqué Y un palo al final Te amo viejo Lástima que no te hacíamos caso nunca ¿Cómo me serviría ahorita tu sabiduría? ¿Cómo me serviría ahorita tu sabiduría? Había, lo habíamos Había, lo habíamos Lo habíamos Sí, lo habíamos La noche anterior lo habíamos dejado descobijado Y le preguntamos ¿Por qué lo habían dejado descobijado conscientemente? O sea A lo mejor estaba No hay que pensar más de todo ¿Te acuerdas de una vez que te comiste mi gancito pa? Bueno Cinco vieja La rata con hambre La rata con hambre A ver qué haces con tu palo Él nos dijo que en la noche Él nos estaba hablando Pero no lo escuchamos A lo que después de un rato Una niña pequeña Como de unos cuatro años Entró a su habitación Mi papá dijo que se veía Como una niña de la época antigua Que parecía un ángel Era muy tierna Mi papá le dijo Ayúdame ¿Por qué estas hijas de su puta madre? ¿Por qué estas pendejas? No Pueden ni siquiera poner una cobija Y seguido de esto Dice que la niña subió a la cama Con mucha dificultad Ya que era muy pequeña Ay, chiquita La ayudó a cobijarse Y a acomodar sus almuedas Ay, no Qué bonito Y una vez que lo hizo Se bajó de la cama Y se fue sin decir nada Ay, no mames Qué bonita historia, güey Después de eso Le quito la cabeza a mi papá Bueno, pero lo cobijó Después de eso Robó su alma No, dice Al paso de los días Mi mamá y yo Si ya nos hacíamos más pendejas Bueno, pues ahí tienes a la niña, ¿no? No, al paso de los días Mi mamá y yo Estábamos viendo la TV En la sala Junto a la sala Quedan nuestras habitaciones Y justamente Atrás del mueble Que mencioné Se empezó a escuchar El canto de una niña pequeña Mi mamá Y yo Nos quedamos heladas Porque fue bastante claro Pero el canto Siguió por unos segundos Después Mi mamá y yo Nos levantamos a ver Pero no había nada Así que ahí Le creímos a mi papá No le habían creído Que el que no se puede mover Alguien lo tapó ¿Qué se me hace Que está fingiendo Piche ruco? Es para no trabajar Nomás Piche huevón Para no ayudar Aquí en la casa Che machista Que le creímos a mi papá Sobre la dichosa niña Además de que yo la veía Pero me juzgaban de loca Así siguió la aparición De la niña Quien a veces Iba a cuidar a mi papá Cuando mi papá Ya estaba muy enfermo Decía que veía Un demonio O algo parecido En una ocasión Él estaba gritando Y fuimos a verlo En su habitación Tenía una mecedora Y dijo que había Un niño jugando Alrededor de ella Pero estaba asustado Porque decía Que había un demonio En la ventana Eso se lo dijo A mi hermano Y mi mamá Se lo dijo A mi hermano Y a mi mamá Cuando yo llegué A ver qué Qué pasaba Mi papá empezó A gritarme Tú eres la niña Y yo le dije Papá Soy yo El terco diciendo Que yo era la niña Pero lo que me asustó Y me Por lo que me asusté Y me fui a Al verlo así Cuando él murió Yo tenía 15 años Un día mi mamá Ay qué bueno que él murió Pobre señor Mami güey Ahora sí está en un lugar mejor Si no En cualquier lugar Mejor que esa casa No te pases de verga Un día mi mamá Y yo hablamos Sobre la niña Ya que Se le había aparecido A mi mamá Ella comenzó a dormir En la habitación Donde mi papá Pasó su enfermedad Y una noche La niña entró a la puerta Solamente A ver a mi mamá Ella no se podía mover Pero la vio claramente Y cuando pudo moverse La niña Se fue corriendo Mi mamá se levantó Para ir tras ella Pero al pasar de la puerta Ya no había nada Mientras hablábamos Me describió a la niña Y mientras me la describía Me dijo Yo conozco a esa niña Mi mamá me comenzó a decir Que en una ocasión Mi papá llegó con una foto De esa niña En su cartera Y mi mamá Al preguntarle quién era Solo le dijo Es la hija De un compañero Mi mamá se molestó Y rompió la foto Nos quedamos con la duda De que tal vez Esa niña era su hija Y con otra familia Pues mi papá Era bien cabroncito Y andaba de chiflado Con otras viejas A mí esa niña Me molestaba Hasta que cumplí 22 o 23 años Me atacaba en pesadillas La soñaba muerta En mis brazos Quemada O me hablaba Con una voz horrible Diciéndome Yo soy tu niña ¿Verdad? ¡Holy mierda! Dime que soy tu pequeñita No más pesada Y yo de ni verga Pues a mí Siempre me dio Mucho miedo Ya que nunca Pude verla La cara Siempre la soñé De forma Ponme pa' un patrón Tu celular Tiene juegos Mira A mí no me pican De estos Ya viste Que mis tenis Huelen a chicle Mira como prenden Mira, mira, mira Son nuevos Corba rápido Me falta Me falta una pista De blue Mira lo que puedo hacer ¿Tú puedes girar Así la cabeza? Y dice Y yo de ni vergas Pues a mí siempre Me dio mucho miedo Ya que nunca Pude verla La cara Siempre la soñé Deformada Quemada Con el cabello En la cara O solo Escuchaba su voz Llegué al punto De poner una biblia En mi habitación Abierta En el salmo 91 Yo no soy muy religiosa Yo no soy muy religiosa Pero a esos extremos Solo me quedaba La ayuda de mi Chuyito Chuchito Chuchito me imagino La niña jalaba mis pies Mi cobija Se me subía el muerto Mientras ella me hablaba Diciéndome que ella era la niña La pequeñita Las cosas que se movían La biblia se ojeaba En la madrugada Como si estuviese burlando de mí Si estuviese Si se estuviese burlando de mí A veces yo despertaba Gritando y llorando Porque sentía que ella Me quería hacer daño Y siempre dije que era Porque yo soy la hija menor Y quizá quería tomar mi lugar Como la más pequeña Hasta la fecha No he podido verle el rostro Pero cuando puedo Enciendo una vela Y le pongo un vaso de agua A mi papá Y a ella No sé que quiera conmigo Si mi papá ya murió Ya debe de estar con ella En el más allá Le pido al santero cricoso Que me Que si me puede dar Un santero tip Para descubrir Quién es esa niña Qué tipo O qué tiene en contra de mí Y porque no puede ¿Por qué no puedo Verla la cara? Actualmente la niña Se sigue apareciendo Y ahora también La ve mi sobrina De 10 años Quién también empezó A tener una sensibilidad Y ver las mismas cosas Que yo Mi mamá nos dice Que es porque Venimos de una familia De brujas Ya que su bisabuela Era una bruja De las chingonas De rancho Venimos de una familia De brujas Porque yo Vi Sabrina Que era de las chingonas De rancho Y hasta volaba Ah cabrón Mi historia es muy larga Pero siento que es buena Y necesito su ayuda Les mando un buen Chiquitriquis Espero que me legan Saludos desde Monterrey Primo Gran gran historia O sea Porque nos quiere coger Yo creo que sí Tal vez O sea muy buena historia Pero también nos habla De lo mal La familia que tenía El pobre señor ¿No? No bueno Si tenía también Sus cuatro familias A lo mejor dicen No era un señor tan Si tal vez no era Tan agradable O cualquier persona Que tú ves Está ahí valiendo verga Yo sí tengo mi tío Que está ahí Medio valiendo verga Pero una parte De todos dicen Se lo ganó Ya Bueno tal vez puede ser Yo también tengo tíos Si o sea No tienen un familiar Que dicen Si le pasa ni modo Pero es como Por obvias razones Por algo pasa Bueno si puede ser Puede ser Puede ser Pero A que carambolas No está buena la historia Sí está buena la historia O sea lo que se me hace raro Es que al principio Decía que veía dos niños de humo ¿No? Sí Sí pero como que ya no le dio Seguimiento a esa historia Como que al niño Ah ya Nomás para contarles Ajá Yo pensé que una de las niñas Era la que había ayudado al papá No al parecer es una niña Que o sea Lo curioso de esto Es que esa niña Ya la había visto la mamá En la cartera del papá Hace muchos años Eso es donde está raro Ahí es donde se pone Turbia la cosa Y que pensaron que A lo mejor es una hija de él Porque aparte No es la hija de un compañero de trabajo Sí Quién verga Quién verga De hecho yo soy compañero de trabajo Y veo que traes una foto de mi hija Te pongo un vergazo Sí ¿Por qué mierda traes una foto? Es la oreja de joven No me gusta traerla aquí Cuando era la rubiecita Y este Y la señora rompió la foto Pero pues Ya no se sabe Si esa niña Si es algo del papá Que seguramente sí Sí porque si lo ayudó a él Y atormenta a las otras Sí puede Puede ser Sí Pues un sacerdote Una Que le hagan misa Porque Pues quién sabe Qué pasó con la morra O sea Si no sabe ni quién es Pues a lo mejor sí Falleció de manera No tan Agradable Sí pues sí Entonces ¿Por qué no le puede ver la cara? ¿No se sabe o...? No ni idea güey Como que yo entendí Es que no se anima A verle la cara No que no puede O sea que siempre la veo Volteada Con el cabello tapado O así Es nieta de Sin Cara Ahí está Ahí está güey Mil pesos Te de un mil pesos Se los sanciones porfa Y de nada No sí pero o sea Sí tiene que ver con que Es que es lo que digo No entiendo Porque si fuera una entidad demoníaca Como nosotros sabemos Que los Fantasmas no pueden ser niños Porque los niños inocentes Van al cielo Pues debe ser una entidad Pero si ayudó al papá Está bien extraño De hecho a mí O sea a mí me voló la cabeza Que le haya acomodado De las cobijas Y la almada Y todo el pedo Está loco eso güey Le hizo un ramen Un pastelito de lodo Sí güey Unas manitas con sopa Estuvo bien raro Un colgacorbatas Colgacorbatas Se regaló bien estúpidos Quedados en la primaria Bueno y niños Hoy vamos a hacer Un portahuevos Para que le regalen A su Necesita para venir Un molde de los huevos De su papá Pero Esta fue la historia Pero entonces Tiene que ir con un sacerdote Para preguntarle sobre la niña Sí no 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 Más bien que le diga Lo que se aparece en su casa Que vaya a bendecir la casa Pero que le diga Es una entidad Que es violenta Que tiene apariciones Que me jala Que hace O sea Ya hay manifestaciones físicas Y eso es lo que tiene que saber La persona que vaya a ir A exorcizar el lugar Para saber también Cómo Cuál es el protocolo No puede ir así Si tú llegas Y le dices Pues veo sombras El güey va a llegar A aventar agua bendita Te va a curar 100 pesos Y se va a ir Pero Si le dices Ya hay una manifestación física Igual si ya te tiene que dejar Alguna protección O algo O hacerle un novenario Depende Depende de que Que le haya pasado A la niña A la criatura Si 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 Y por qué te odia tanto No sabemos Quién sabe A lo mejor Porque le dejabas ahí A su papá tirado Puede ser eso Son siempre conjeturas Eso nada más Son teorías Sí Pero pues mira Pues cada quien ¿Quiénes somos nosotros Para juzgar? Te mandamos un saludo Barania Y nos vemos pronto En Monterrey Aún hay boletos Ya quedan pocos Así que ya llémenlo La última historia de la noche Nos la manda Anónimo porfa Ya que familiares Escuchan el programa Y casi nadie sabe de esto La titula No era un ángel De la guarda Vámonos Dice Esta es larga E impresionante Como la de ustedes Mis tres pinches genios Se sabe Se sabe Todo comienza Cuando tenía cuatro o cinco años Mi abuela Al ser tan apegada A la iglesia Me bautizó junto Con mi primo De mi edad Ella estaba muy metida En la iglesia Eso no es ser apegada A la iglesia Eso es ser una cosa Sí Si no todos seríamos Muy apegados Un bautizo de una vez Pero Dice Como estaba muy metida Y ese día andaba Por el pueblo Un obispo O algo así Que era como un padre Muy cabrón De la iglesia Consiguió que él mismo Nos diera Me imagino que eso se faría Con que era muy metida Consiguió que él mismo Nos diera la bendición A mi primo y a mí Que no cambia Es lo que yo te iba a decir O sea Si cambia si la bendición Te la hace un padre Un obispo O el papa La del papa sí Pero porque supuestamente Es la conexión con O sea Se supone que el papa Sí habla con Dios Y le dice Como Oye Diles a tus pendejos esto Pero en italiano Porque me mames Y demás Sí Pero es por ser El líder de la iglesia O sea Tiene que ver más Con una onda De respeto Que Pues no Que porque tenga el don Sí claro No tiene nada Que ver con que Sea mayor o menor La bendición Sí justamente Esa era mi duda También cuando la di O sea Porque así sería como Ah A ti nada más Te bendijo Un padre pedorro ¿Sabes? Habría ¿Cómo se llama? Clasismo En los bautizos Es que justo Sería como ¿Y cuánto es la bendición La chida? Cuando estábamos con él Nos dijo que Nos daría un ángel De la guarda A cada uno Al de mi primo Le llamó Jorgito Y al mío Manuelito Dijo que no Podríamos verlos Pero al hablarles Quizás sentiríamos Como si alguien Nos viera O nos tocara el hombro Según No estaríamos solos Nunca Pues bien Mi padre me dice Que voy a sentir Que me tocan Y yo tengo seis años Vergazo en la verga Sí, no Uy, para El reaccionando Con pizza Turbo Jalo Yo nunca le digo Con una pizza ¿De qué me estás hablando Güey? Con horilla de queso Eso ¿Sabes cuál? El aderezo ranch De Buffalo Búfalo ranch Comenten aquí ¿Qué quieren que pidamos? Luis César Patrocínanos Te quiero mucho Luis César Ah, sí El Quiroz está Yo los amo mucho Patrocíname Aparte, ¿sabes qué? La cantidad de veces Que Luis César Me salvó del hambre Es pendeja, ¿eh? Putas de Tlalpan Patrocíname Las veces que las putas De Tlalpan Me salvaron del hambre ¿Han sido? Ajá, continuo Perdóname Que según Nunca estaríamos solos Pues bien Nunca pasó nada Fuera de lo normal Hasta que teníamos Como 18 o 19 años Que empezó todo Empezaré por mi primo Ya que tiene menos contexto Mi tía contaba Que en ciertas ocasiones Cuando mi primo Estaba de mal humor Ella lograba ver Una sombra muy alta Pasar por detrás de él Resulta que siempre Que veía esa sombra A los dos días Le ocurría un accidente A él Como caerse Que le cayera algo O incluso accidentes De coche Pero en estos Nunca le pasaba nada grave Más allá de rasguños O cosas leves En mi caso Yo trabajaba con un tío En un restaurante En el cual Había un departamento Donde se conectaba Con el restaurante Una señora Que ya trabajaba Y me contó Que un par de ocasiones Al abrir el restaurante Cuando llegaba Y abría Lograba ver Una mano muy grande A la vuelta O en ocasiones Como una especie de cola Pero decía que quizá Era su imaginación ¿Y esa cola Que está ahí ¿Qué o qué? ¿Para quién es? ¿Quién pidió cola? Que ya estoy aquí formado Wow Son unos poetas Chila huevo Simón 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 Recuerden que les iba a decir Algo para lo de la Comic Con Ok Les tengo una propuesta Ok Este Ajá Si está bueno darles Stickers así A media historia Y abajo así Tu culazo Dice Ajá Que quisiera su imaginación Y si antes de salirme de ahí No vimos una especie de Y si antes de salirme de ahí Vimos una especie de rasguños En las paredes En el restaurante Trabajaba un señor Que cuando la señora Nos platicó lo que él miraba Empezó a llevar imágenes Y velas que dejaba Ahí en el restaurante Sin embargo Todas esas imágenes Cambiaban de lugar O quedaban boca abajo Él decidió llevar A un conocido Sin él avisarme A que según limpiara el lugar Creo que era un santero Pero en el momento En el que yo llegué Esa persona me vio Y dijo que no Que él no podía hacer nada Al respecto O sea que entró Y no, 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 no No, ya me voy a la verga No, ni venga Ni voy a poder Que ni se me acerque a la verga Sí, como cuando el albañil Llega a ver Lo que le tiene que reparar Uy, no No, maestro No, hay que tirar todo ¿Qué? Hay que quitar como la pared No, el edificio ¿Es que sabe qué? ¿Escuchó eso? Mire Mire Eso Es de que ya está muerta la casa Pared muerta ¿Qué? Otro día después El señor que trabajaba ahí Me dijo que el santero Le contó que yo traía Algo muy pesado Y que no podría alejarlo de mí El fantasma gordo No, está bien más grande Ese fantasma No, no se lo quitas No, a la verga No, son bien tercos Los fantasmas gordos Perdón, perdón Fantasma diverso Fantasme Yo empecé a soñar Como me miraba A mí mismo dormido Del lado izquierdo Pero solo podía mover la cabeza Y verme Eso pasó varias veces Hubo una ocasión En la que desperté Que ya podía moverme Y de igual manera Estaba mi cuerpo Del otro lado Me levanté Y fui a abrir La puerta del cuarto ¿Me quiero por ti? De una u otra forma Iba a llegar Me levanté Y fui a abrir La puerta del cuarto Al abrirla De frente estaba Una cocina Con una mesa muy larga Pues en esa cocina Había un ente O algo parecido A un fauno Con cabeza Y como de caballo O de cabra Sin ojos Alas muy grandes Y llegaba hasta el techo ¿Alguien puede dibujar eso? Porque está Yo me lo imaginé literal Como el fauno Del laberinto del fauno No, no, no El fauno Ese no es el fauno El fauno es el cafecito ¿No? ¿Viste el laberinto del fauno? No, no Está buenísima Pero el fauno Es un fauno Que es como una cabra Café Y tienes unos cuernotes Dice como de caballo O de cabra Justo dice como Tipo fauno Me miraba de frente Que adivina Que adivina que dice Ventiladores Pero como su buscador Le puso abanico El naco Dice Se dice abanico Es como Ay no Es que eres pendejo Es que me acordé Ahorita con lo del Ahorita que como del abanico Me acordé Me miraba de frente Con una sonrisa Muy tenebrosa Su piel estaba muy delgada Y se le marcaban mucho Los huesos Y ciertas partes Parecían rasgadas O sin piel Además era muy pálido Cerré la puerta Y me acosté Hasta que finalmente desperté Poco me faltó Para cagarme De la impresión Mientras eso pasaba Se escuchaba Como si intentaran Abrir la puerta Finalmente desperté Muy asustado Y sudado Pasó una semana más Hasta que lo soñé de nuevo Pero esta vez La puerta estaba abierta Y lo vi Pero no sentí miedo Como la primera vez Solo fue como una impresión Lo bueno es que Era tan alto Que no entraba Por la puerta Y me hablaba Su voz Es que esto es Donde empieza Lo que a mí Me voló la cabeza Y me habla Su voz era como Si escucharan Varias voces Al mismo tiempo Sin mover la boca Y se veía Con la misma sonrisa Que la primera vez Ventriloco Ahora sí Yo digo Era Chabelo Con César Cosa Tomas tu referencia Todos los menores De 25 ¿Qué acabas de decir? De 30 Si para mí Esto borrará El majo Frank Esto está bueno Bueno Dice Me llamó mejor amigo Me sorprendió mucho Hasta que empezó A explicarme muchas cosas Voy a dejar las explicaciones Hasta el final Por si gustas contarlas Porque duró un rato Hablándome Quieren que las le dé una vez Porque están buenísimas Primera explicación Me dio el nombre completo De la bisabuela De mi mamá La cual nunca conocí Y jamás había escuchado su nombre Y ni cerca de saberlo Me mencionó que ella era Alguien muy poderosa Y al contarle a mi mamá esto Ella me dijo Que siempre habían pensado Que su abuela era una bruja Pero ella también En efecto Era Wonder Woman Tienes razón Tu abuela es Batman No ha escuchado la expresión Abuelita de Batman Bueno pues era ella Tu abuela Que su bisabuela Era una bruja Pero que ella tampoco La conoció Solo su mamá le contó Que ellos sabían Lo que hacían Segunda explicación Me dijo que yo lo vería Cuando yo me fuera a morir Y que Espérate Y que al pasar eso Yo me convertiría Como en su aprendiz O algo así Y que sería lo mismo Lo que pasaría con mi primo Ya que nos habían prometido A los dos A ellos Esta es la mejor Tres Explicó Que el más allá O al morir No era como nosotros Lo pensamos Que lo único que es cierto Es que las malas personas Van a un lugar Y las buenas personas Van a otro Que todo es una especie De conciencia colectiva Donde los buenos pensamientos Están separados de los malos De ahí nace el decir Infierno o cielo Te daría los demás datos Pero Estos son los más relevantes Y los otros son muy largos Quizá la historia Ya quedó muy larga Me puso al final No manches No si lo hubieras mandado Ahora voy a retomar En donde la dejó Porque estas eran Las explicaciones Que dejó al final Pero en una de estas cosas Una de las cosas Más interesantes Que me dijo Fue que el ángel De la huaca Que nos dieron ese día Era él Que su nombre Era Anamelek Y la sombra Que mi tía veía Que era en mi primo Era Azazel Me dijo que si lo había logrado ver Era porque estaba pasando Por un momento muy triste Y mi yo interior Buscaba hablar con alguien Y cuando lo viera de nuevo Algo malo pasaría O algo cercano incluso O algo malo incluso conmigo Cabe aclarar que yo pensé Que todo esto era un sueño Pero después ya no me sorprendí tanto Porque Cabe aclarar que yo pensé Que todo esto era un sueño Pero después ya no me sorprendí tanto Porque me hice la típica prueba De pellizcarme Y lo sentí E incluso Me corté Ya con eso Me corté con un cuchillo Y todavía de hecho Tengo la cicatriz Pero ni con eso desperté No lo había visto de nuevo Hasta hace dos años Perdón Hasta dos años después Que me habló Y me dijo Me habló de rápido Y solamente me dijo Aquí estoy amigo Y después desapareció Después de eso A los dos días Murió mi bisabuela Lo tomé como una Una coincidencia O algo así Hasta que hace poco más de un año Lo soñé de nuevo Y en este caso Murió mi abuelo A los dos días De haberlo visto igual Le platicé a mi mamá Y queríamos creer Que solveren coincidencias Por su edad Pero Habían muchas cosas Que nos hacían dudar De que fuera solamente eso Gracias por leerme Me alegro mucho Los días en el trabajo Y no sé si Solín tenga algún Santerotip para esto Estoy leyendo ¿Quién es Anamelec? Actualización Hace unos días El tipo que trabaja conmigo Me contactó Por parte de un tío Y mencionó que vio Perdón Que trabajaba ahí Me contactó Por parte de un tío Y mencionó que vio En un sueño ¿Se calentó la cámara? Aquí tenemos Un sistema de enfriamiento Le va a tomar fotos Y van para que Le pongan a la gente Vean nada más El sistema de enfriamiento Aquí está apareciendo Laquito heroico Heroico héroe De las cámaras Mi primera chamba Hace unos días Me contactó el tipo Que trabajaba ahí Con mi tío Y me dijo que En un sueño Vio un ente similar A lo que yo veo Y a mí junto a él Ah, no Está verguísima A ver Anamelech Dice aquí Su nombre deriva de Melech Que significa El rey Fue una especie De dios solar El centro de adoración Era la ciudad De Sefarbín Sefarbín Eh, su culto Fue traído Por los colonios En Samaria También existió El dios Llamado Val Adramelech Que es el que dice Que es el otro El del primo ¿O no? Creo que sí Ah, en la mitología Se utilizaba para muchos dioses Escrito Es que no dice De dónde es Güey Como otros dioses paganos Fue convertido En un demonio Según la tradición Judeo-cristiana Azazel era el otro No, él es Anamelech Anamelech Y el otro es Azazel Azazel No, pues quién sabe Pero pues ahí están Los dos angelitos De la guarda Que les dejó El Azazel Por eso no bauticen A sus criaturas Güey Es que es eso De hecho como Bueno, creo que esta pregunta Ya la habían hecho ustedes En algún otro programa Pero El 20 centímetros Me vi de la verga No sé si les sirve el dato Para No sé O sea, me tardé Porque Pero pues No dejarlos con la duda Ok Pa' va No petejo Once No prometas cosas El ritual del bautismo Es un ritual Que puede ser efectuado En varias religiones O sea La idea de estar protegido En un medio astral O Espiritual Espiritual No tiene nada que ver Con Con Cristo Porque supuestamente Muchas entidades Existen en el plano Espiritual ¿No? Entonces puedes protegerte Con varias Y Pues como que El El del bautismo Se tendría que prometer O sea Es que es un ritual cristiano Wey No entiendo Cómo le cedió Los derechos Sí Dos dioses Ahí Que de una religión Que ya ni existe Pusieron bautismo Sin copyright Sí, sí, sí Con V Libre de derechos Wey Eso es lo que no me hace Como sentido Wey Pero está cabrón Wey Pero que a este wey Lo bautizaron A un obispo muy pesado Y que Dijo que siempre iba a tener Dos ángeles De la Que cada uno iba a tener A su angelito de la guarda Que iban a sentir Como que los veían O como que a lo mejor Les tocaban el hombro Pero mira Hay algo que sí estoy leyendo Que dice El culto a Anamelec Incluía la práctica De sacrificio de niños Ah, la verdad Quemaban niños en Ah, sí, mira Aquí están los dos dios Que dijiste La religión Quemaban a sus hijos En el fuego Para adorar a Adramelec Y a Anamelec ¿Cómo se llamaba el otro? Azazel Con Z Con Z Con Z a las dos Bueno, así lo escribió Pero también También escribió Haya con Y Y sin H Entonces No estoy seguro Puso el más Haya No, mira Es el guardián de Haya Sí, mira Me explicó que el más Haya Más Haya Y sin H O sea, sin H y con Y Lo puso todo mal El más Haya ¿Dónde va la gente en Haga? Al más Haya Al más Haya Al más Haya No, me fui al más Haya No, yo estoy descansando En el más Haya Como comió muchas patitas Lo mandaron al más Haya Y que llegas así A la puerta del cielo Y dices, Pedro No, señor No es aquí No, tú, no, mijo Tú vas al más Haya Pero, ¿por qué? Traes tu playera De la América, mi vida Te enterraron Órame más, Jesús Órame más Hueles a tinga, hijo Hijo, ¿te moriste por un pescuecito Que se te atoró? Cuando te fueron a enterrar Hicieron que tu caja Metiera un gol No Vas al más Haya, mi vida No hay más Te estacionabas en doble fila Donde ibas Y te puse el más Haya Una cuestión de cultura Eras el que veía la fila de carros Y te metías ahí en medio El más Haya Pasa el más Haya Ay, no, mames Azazel, el guardián de Caterine Formado por miles de espíritus El líder de Los Ángeles Caídos En una serie de novelas Ligeras de... De un anime ¿Qué? Es de un anime, dice ¿Qué? ¿Sí? ¿Me estás diciendo que estas son las alucinaciones de un otaku pendejo? Porque si sí, en este mismo momento Acabamos el programa y desaparecemos Puedes hacer que nos teletransportamos No mames, va a estar verguisima Mira Hasta vergas, eh Hasta vergas, wey A lo mejor, o sea, lo que... A lo mejor coincide que es el nombre, ¿no? Sí, o que el anime se basó en Azazel Ajá, en alguna mamada de esas Ajá Sí, un demonio mayor Ah, mira, aquí está No, sí, sigue saliéndome cosas de anime O sea, va a ser lo más... O sea, si de pura mamada existiera un... Un demonio llamado Picoro Sí Si pones Picoro, va a salir Picoro del anime Ah, mira, ya que está, ya que está El macho cabrío que desaparece La palabra Azazel figura cuatro veces en la Biblia Todas ellas en el registro de disposiciones Y bla, bla, bla Dice dónde aparece La etimología de esta palabra es objeto de discusión Si no atendemos a guau, 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 guau Bueno, el chiste es que ese se le parecía Sí El macho cabrío Pero cómo es lo que le dijo A mí me voló la cabeza lo que le dijo, wey Haiga sido como haiga sido Haiga sido como haiga sido Ya te prometieron, wey O sea, pero que el wey no llegó en mal pedo O sea, le dijo como Mira, yo voy... De hecho, dijo como Cuando te mueras vas a ponerte como mi aprendiz Ni siquiera es como ¡Ah, mi alto alma es mía, perro! O va a ser mi aprendiz Y lo de no existe ni el más allá ni el más acá Eso es lo chido Solamente es una conciencia colectiva En donde se separan los malos pensamientos de los buenos Y por eso se le conoce como cielo en el cielo Ya valimos verga, ¿no? O sea... Yo creo que si no Yo ve lo que acabo de subir a mi Instagram Sí, o sea, no... No hemos dicho nada malo O sea, nunca hemos violentado a nadie No Ni nada Pero malos pensamientos sí tenemos O sea, los malos... Los chistoretes fuertezones te llevarán al infierno No sé O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Jesús Veas los chistes que hacemos de sus manitas Y que, ay, no puedes comer chamoy ¿Sabes? Claro, sí, sí Y que, ay, eres aerodinámico Sí, sí, sí Y que, ay, el fantasma del fauno De la horita del fauno Y crees que Jesús diga Estos pendejos O que diga Hijos de su puta madre Yo esperaría Yo esperaría que tenga criterio Y que no sea un pendejo Jesús Que piense que los chistes son reales O sea, si eres dios Y te ofendes por un chiste Y al chile estás pendejo ¿No? O sea, no hay más Sí, esperaría que tenga criterio Así está chistoso Cuando ponen una imagen de Jesús Y la de Estoy clavado Está chistoso Está chistoso Ey, ey, ey Es un pendejo, por ejemplo Ese se va a ir al mazaiga Al mazaiga Al mazaiga, sí Pero, pues, bueno O sea, ha sido como ha sido Muy bueno Pero paramba Ya se lo llevó su puta verga ¿Cuánto tiempo llevamos, flaquito? Ya, empezamos la hora, ¿no? Ah, ya No, ya está Ya nos deben horas extras Ustedes No, pues, gracias por ver este capítulo Espero que se hayan divertido Suscríbanse, compártanlo Ya sabe, vayan a las fechas Vayan 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 a las fechas Y, este Pues, nada Si usted se va a morir pronto Recomiende este programa Para que no perdamos su vista Y si usted ya se murió Pues asuste para que tengamos otras historias Les mandamos un beso en su calidad Cuídense mucho Bye